Nunca se superan, es algo que siempre va a estar con nosotros a la hora de subirnos a un escenario pues porque siempre tienen que estar ahí, yo creo que es algo importante como artista siempre sentir nervios y preocuparte porque todo salga bien y emocionado de estar aquí en Mérida por primera vez, yo creo que es emocionante y ver que siempre nos reciben con mucho cariño, de verdad que es hermoso Yo creo que obviamente Ricky es un punto fundamental en nuestras vidas, en nuestras carreras la verdad es que le agradecemos todo lo que ha hecho por nosotros Ricky es un mentor y un manager muy bueno y una persona excelente yo creo que sí le debemos mucho a él, la verdad que nos ayudó mucho a crecer como artistas y con los primeros conciertos que él tuvo que nos invitó a su gira Hola, ¿está bien? Nos impulsó mucho, nos ayudó mucho a poder llegar a donde estamos y lo sigue haciendo con todo el equipo, con todo Sony, con todo el equipo que tenemos detrás la verdad es que tenerlo detrás de nosotros es una bendición Sí, así mismo como dice, tenemos tan solo, vamos a cumplir ahora dos años y estar nominado nada más por un Grammy ha sido una bendición es el sueño y esa realidad de nosotros que hemos soñado con eso desde pequeños hemos visto los Grammy desde pequeñitos y ahora estar presentándonos ahí o ser nominados es una bendición y si logramos ese Grammy pues sabe Dios es una sorpresita, ya no puedo todavía revelar nada, la verdad que... No, 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 no se sabe nada todavía no hemos hablado con él del tema, pero si es que nos invitan, nosotros encantados ¿Cómo piensas, Encio, ahora sí que avanzar y no ser una banda más de las que ya ha habido que tienen éxito tres años, cuatro años y desaparece? ¿Qué es lo que ustedes tienen en mente para que trasciendan un poco más? Pues yo creo que seguir haciendo lo que hemos estado haciendo hasta ahora que ha sido hacer las cosas con mucho amor, con mucha pasión trabajar y trabajar y trabajar y trabajar yo creo que esa es la clave y en el momento que tú no amas y no te apasionas yo creo que es momento que dejas de hacerlo así que a nosotros nos encanta, nos apasiona y por eso lo hacemos yo creo que la clave está en eso en hacer todo con mucho amor y con mucho deseo y quién sabe si en un futuro podremos hacer series, películas irnos por todo el mundo la verdad es que estamos abiertos a todas las posibilidades que se pueda y pues que vengan las oportunidades la verdad es que estamos con los brazos abiertos ¿Cómo les ha cambiado la vida? ¿Cómo le hacen con la familia? Él es el más pequeño del grupo ¿Cómo le hacen para poder estar con familia? Hola, hola pues ha sido bien difícil la verdad yo gracias a Dios tengo la bendición de viajar con mi mamá todavía porque soy menor de edad yo creo que mi mamá se ha convertido en una mamá de todos pero si hay veces que falta hay veces que estamos en un concierto o por ejemplo los Latin Grammy algo así bien importante entonces la familia no puede estar con nosotros y es como que bien triste pero también entienden y ellos saben que gracias a ellos estamos aquí y por ello es que estamos haciendo esto pero si es un sacrificio bien grande Buenas noches chicos aquí detrás de ustedes de acá no me ven pero bueno, de repente hay comparaciones lo normal de que son jóvenes y que hay muchos chicos jóvenes que los siguen y está CD9 que también está impulsionando la parte urbana ¿no? ¿en algún momento les han hecho alguna observación? ¿qué opinan al respecto? ¿qué opinamos de CD9? ¿qué opinan al respecto? ¿qué opinan al respecto? ¿qué opinan al respecto? ¿qué opinan al respecto? no pues super cool o sea super cool de verdad escuchamos su música nos gusta mucho también los conocimos a ellos son super cool y está super cool pues han inspirado a otras vuelvas a quedar en reggaetón porque nos encanta nos encanta ver a otros inspirándose también en nuestra música así que nos parece algo super cool y super interesante gracias gracias han estado colaborando con muchos artistas igual en algunos conciertos ¿cuál ha sido su experiencia al respecto? con tanto bueno, pues mira la verdad que cada vez que nos presentamos o hacemos un featuring con artistas con Enrique Iglesias por ejemplo que estuvimos recientemente con ellos en Estados Unidos y en Canadá aprendes mucho la verdad que tú los conoces mucho más como personas que como artistas y te das cuenta que el lado el lado de personas que tienen es muy bueno entre más altos de los artistas mucho más humildes son y eso es lo que te llama más la atención por ejemplo con Enrique y People aprendimos muchas cosas la verdad que ellos son unas personas increíbles muy tienen mucha energía en el escenario son muy tranquilas incluso Enrique en el último el último show que tuvimos con él nos dio una insignia de como cuadrito con nuestros nombres que fue muy bonito el momento la verdad que los admiramos mucho y acá con cada artistas que participamos en el único show la verdad que que nos inspira y aprendemos mucho más de ellos cada día aprendemos mucho más Ari Pérez Chévez antes de nada bienvenidos gracias y bueno están ustedes bien chao yo dije voy a venir y les siento pero lo importante es ver que esa energía es tan positiva ¿cuál es el consejo que ustedes le podrían haber escuchado que tienen muchas ganas de salir adelante y que hay que tener paciencia para lograrlo pero ¿cuál es el consejo que les gustaría escucharle cada uno? no pero en verdad yo digo que la clave es ser tú mismo tener mucha paciencia y trabajar duro el gol yo digo que la meta es practicar y practicar y trabajar y trabajar y siempre buscar por esa oportunidad y irte por toda la puerta que se abra ¿entiendes? para aprender para coger una experiencia para coger más no sé cómo visualizar más el futuro digo yo no sé y confiar mucho en Dios esa es la clave ya lo dijo todo yo creo que obviamente yo la persona creo que no tienes que olvidar nunca de dónde vienes por qué haces lo que estás haciendo por qué empezaste a hacer lo que lo que haces en este momento porque yo creo que eso es lo fundamental por ejemplo cada uno de nosotros lo hacemos porque queremos ayudar a nuestras familias queremos verlas con un futuro feliz un futuro mejor y nosotros también en nuestras vidas y porque amamos la música y desde chiquitos soñábamos esto y la verdad que que ahora está cumpliéndolo y tener tantas cámaras en este momento y que toda la gente nos admire la verdad que es increíble y solo seguir perseverando en tu vida ser un poco más responsable en tus cosas y perseverar y practicar como dice Richard sin duda ayer comentábamos en una nota que salió que a veces se van a escapar pueden dar ese permiso de portarse un poco mal pero exacto como jóvenes se mueren yo no tengo de la casa ¿a dónde van? ¿qué les gusta hacer? ¿tienen novia? ¿amigas? ¿cómo se cuidan también entre ustedes porque la vida no está nada fácil afuera? claro yo soy como el más bueno yo soy como el viejo no salimos en realidad nosotros no salimos mucho o sea no tenemos mucho tiempo de salir ni nada de eso pero cuando tenemos tiempo libre nos gusta ir mucho a la piscina jugar al fútbol no sé por qué siempre hay que ir al fútbol y nunca vamos a jugar es mentiroso es que siempre lo planeamos lo planeamos y nunca pero ahora se lo meto y vamos a quedar hecho nos gusta mucho ir al cine minigoll 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 me gusta a toditos le ganan no pueden ganar obviamente solo un punto ahí obviamente hacen música también hacen música ¿y qué? ya lo voy a ver y yo creo que aquí entre los dos somos los que más salimos supuestamente salir a como a una fiesta si nos invitan y nos cuidamos la espalda entre los dos y salimos con personas de confianza o sea con personas que ya conocemos o con personas que están en el medio y tranquilo tampoco es que nos vayamos y ¡ah! o sea salimos y salimos y la pasamos pero nosotros tres somos los santos sí se nota se nota sí menos que está hablando dos últimas preguntas por favor chavos hablan precisamente de la convivencia y bueno quisiera preguntarles por ejemplo aquí en Miguel Duarte de Panorama Ayudame quisiera preguntarles ¿qué tan o puede ser la parte más difícil de convivir juntos en los que ustedes ¿no? porque bueno a ciertos puntos ustedes no se conocían ¿no? llegan a través del programa de televisión se conocen y ¿cuál fue la parte más difícil de poder acoplarse entre todos ustedes? bueno como siempre digo el principio fue muy difícil como dice que somos de distintos países el acento de las palabras la manera de expresarse no es lo mismo así que no nos entendemos mucho pero ahora que llevamos casi dos años nos entendemos muy bien y hasta se pedió el acento ¿puedes hablar de show de mañana? ¿qué es lo que traen para que la gente se envíe a ver? pues mira la verdad que traemos mucho sabor se puede decir la verdad que estamos muy contentos de poder estar aquí por primera vez se ríe y les traemos les traemos cosas buenas vamos a estar bailando vamos a estar cantando vamos a estar haciendo muchas cosas muy chévere para la CINTIONER y no te podemos adelantar mucho pero yo espero que vayan y se lo van a disfrutar se lo van a gozar yo espero que sea vamos a estar cantando nuestro nuevo sencillo Mamita exactamente hay chato no se puede entender oye muchas gracias una capela una capela una capela yo me gustaría ver si se puede dar una opinión porque obviamente el hombre urbano es una explosión en muchos sentidos pero hay quienes el género lo ha criticado como jóvenes que piensan cómo salir en defensa de ese género porque mucho ha dado la vuelta al mundo también eh miran no sé yo de verdad estamos nosotros agradecidos del género porque es el género que nos ha dado la oportunidad de conocer al mundo uno de nuestros mayores éxitos se llama Reggaetón Lento entonces yo creo que el género urbano le debemos mucho le debemos mucho también a los artistas que lo han llevado y que lo han internacionalizado como Luis Fonsi con Despacito Daddy Yankee muchísimos artistas la podemos estar mencionando pero yo creo que es importante reconocer que el género urbano ahora mismo o sea nos ha dado a conocer también como latín internacionalmente así que yo creo que es bien interesante no, el que digo yo que también viene de pequeño nosotros de pequeñitos crecimos con esa misma música y es como cantar lo que nosotros vivíamos antes así como Reggaetón Lento que es como una canción de bailar lo que bailábamos antes ¿entiendes? Reggaetón Lento al pasito ¿entiendes? es como un flashback de todo lo que hemos pasado gracias muchas gracias que tengan buena noche gracias la vamos a hacer con nuestra cámara ah, ok, ok la pasamos aprovecho gracias 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 ¡Suscríbete al canal!